de herencias y demás de José José. Oigan, pero qué bonito. Qué bonito cuando los pequeñitos acompañan a sus papás a su trabajo, ¿no? Esto fue lo que sucedió con Anaí, porque fíjense que RBD ya saben que está de gira por Estados Unidos. Bueno, pues resulta de que en una de sus presentaciones que tuvieron en Nueva York, ¡ay, que los pequeñitos de Anaí cantan y se corren! Las canciones con ella, miren nada más qué belleza. Y ella está feliz como mamá gallina. Dice, no puedo explicar con palabras, no puedo explicar con palabras lo que siento al ver ahí a mis niños compartiendo el escenario y mi sueño con todos mis compañeros. ¡Qué bonito que te acompañen! Ahí está, ahí está como van subiendo al escenario y pues bueno, resulta de que ella está feliz, obviamente porque no pensó que ellos se fueran a atrever a subir al escenario, pero pues traen en la vena la artisteada. Se ve como peces en el agua. ¡Qué pena ni que nada! Pues de hecho, Anaí empezó más chiquita de la edad que tienen ahí sus niños. ¡Exacto! ¡Claro! Entonces, pues obviamente ellos han visto que ella se ha desempeñado en los escenarios y pues a ellos les encanta el borrote. Oye, pero ¿cómo crecerá un niño viendo a tu mamá en ese inmenso estadio repleto emocionándote? Pues es bien fácil, es como Carlos con el chefcito, él decía el chefcito, ahí te faltó colmillo, hija, lo vieron si tú a cantar luego, luego irá por su cama. Oye, y lo que me encanta es que el miedo no anda en burro porque ahora sí está cubriendo los oídos de sus niños para que no le afecte porque ella está padeciendo este terrible caso. Pues bueno, vamos a esperar la gira de RBD aquí en México para ver qué nos van a ofrecer de nuevo. ¡Oye!